Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me voy a tener el trabajo, porque no me voy a cortar. Me fui con una loca involucrado, mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastado. No le paro a nada, yo los cojo pretao. El hierro a cuarta lo tengo clavao. Esto yo lo hice pa' que está chochao, desperta el vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto y la que se me cruce le rompo su aire. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me voy con este trabajo, porque no me voy a cortar. Dime quién aguanta eso, uno pone de todo y tú no pone un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto, yo me desacato aunque caiga preso. No tengo crisis, pásame eso, yo sé que quiere de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio, ay. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me voy con el trabajo, porque no me voy a cortar. Se pegó esta vaina, ay. Ay. Este es Crazy Design y ya tú sabes que la aunque. R.B. en la vaina. Ay, Champola. Santana. Hacemos un calón, tiros, mata. Papi Chuleta, Diamante, Bandita, Dime Jose, Star Maki, Cucu Dime, Vitor Gorra, Visiones Music, Dime Tonti, Ese quiere, Juego pa' la calle, Ese está bueno el turismo, Ese déjamo' muchachones con el coro. Los Turitas, Los Turitas, Los Turitas, Los Turitas.